Bueno chavales, pues hemos encontrado una Rathol de los New Solos, que son los que nos estuvieron intentando ridear en estos dos últimos capítulos Y nada, es en Genesis 2 y pues vamos a intentar ridearla, así que sin más os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis Va a estar jodido y volar cosas por ahí Trajiste granadas de Tecno Es que queda trabado en la pared, Bunker Ahí entro y ahí le pegué algo Bien, podrido A ver, sincera mierda A ver, sincera mierda ¿Qué le estás pegando? No lo sé Ahora estás con esa granada Es que hay una torreta al costado me parece Pero no le debe quedar mucho ya Ahí está Ahí rompiste la torreta de la izquierda Venga ¿Ah, sí? No lo había visto ¡Uy! ¡Hola! Hay varios granadines y todos los granadines revientan por todos los lados Ok La Tecno La Tecno pega como en área Sí, va a estar donde llegaba la granada Tecno ha llegado ¿Pegó a algo? Un 194 Un 194 Oh Ya está 140 y 0 Creo que a la... Está pegando dos cosas, eh No sé No sé a lo que le está pegando, tío Va a probar como una granada Tec Ahí la pega Creo que le está pegando una torreta Tec A ver, ¿pruebo de involarme? Dale A ver hasta donde llevo No, no entran esos, eh Un 194 Dos 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 A ver qué cuantos duro ¡Ay! No se... Nooo Ahí no más Dos Dos A ver qué cuantos duro Es como pasa con nosotros Y si derrotemos torreta Pueden poner una escudoteca ahí Y se pueden hacer destruir O tapa la entrada como hacíamos nosotros Y chao, está todo el día A ver, tortugues Va a estar acá No tiene montura, yo creo que había hecho Montura de tortugues A ver acá Un carro como se llama Si Ay no llegué, llegaste a tirar? Le di dos veces pero no Te llevas un cachingo en esa torreta, no? Si, llevo un rato largo acá Están capeadas Hay que buscar una manera de colar un bicho Por ahí Si podemos colar una más adelante Puedes ir Haciendo puntos y... Eh... Reventé algo? Cuidado sobreviviente Porque... Oh, ahora caí mal, tú Uh, no te pegan ahí Estoy tirando botis de vida, vale? Te doy una... Una pokeball Una pokeball A ver si podes colar Ah, ahí sí te pego Si, si, dale, dale Por debajo la tortuga, no? Si Ah, me empujo Ay, ahora yo caí muy mal también No, es tu culpa Me empujaron las tortugues No, ya no hay tortugabunker Ah, bueno, intento colar entonces Hay otra tortuga? Quedó, no? ¿Cuándo las estás colando? Más al frente me parece Pero como la tenía que poner de espalda Creo que un golpe lo picas, no? Le di dos Dos ¿Lo piqué? A ver, te digo Si, quedó la bolsa Una montura A la puta que le parió ¿Dónde pegaste ahora? Que no te pegan No, aquí Un poco En medio Ahí en esa esquina pega No, ya estoy jodido igual Si, que ahí siempre pega No es por acá Es justo donde tenés que quedarte, no? Ay, la tortuga se movió Si Ahí está cubriendo la otra A la muerta No cuela, no? Voy para allá, eh Se metió en medio la tortuga ahora, tío Uh, ahí te ayudan, eh? Más o menos No te deja Si no, donde piques el cuerpo La van a cagar a tirar a la tortuga Uh, esa es buena Chocó Chocó No, pero creo que si la torreta le dispara No, no te deja sacar el bicho Mira la, la pujada de estas mangas Uh Cuidado que la tortuga va Si no, ponela en pasivo El problema es, eh Ojo, eh, ya te... Tenemos puntos ciegos ya Uy Se supone que eres un sobreviviente No sé cómo quedó Quedó bien, pero no le disparan a estos retos Claro, hasta que no se vaya al otro cuerpo Lo dejamos ahí El caso es... Que había que aprovechar a intentar entrar, no? Que más o menos con un rifle tech igual Ah, también No sé si trajimos rifle tech No Voy a buscar No tenemos una mierda, eh? Si, tenemos, nada más que no traje Voy a intentar entrar con el rifle tech entonces ahí Si, intenta entrar Si entras te tiro el rifle tech, ¿no? No, que más da si recupero el cuerpo Vale más entrar con el por si acaso Había, no? Los tienen ustedes Porque vi el rifle tech tirado por ahí Mira, mira a ver en mi caja fuerte Pero bueno, trae... El otro día le robé a uno de ellos Uno bueno Voy a llevar un poco de elemento Voy a llevar un poco de elemento ELEMENTO, ELEMENTO, ELEMENTO En el... Campo de fuerza ahí Creo que está todo el elemento No, pero había traído yo elemento aquí Ah Si, tengo aquí Si, tengo aquí Voy a ir a probar con todo, Bunker Ah, igual, cuidado porque capaz ya desaparece el cuerpo Si, pero bueno, está la otra Carbo Si te dejaba tirar a Pokeball, acá te deja disparar, ¿no? Desde la... Si, si, por eso, por eso Toma El mejor, ¿no? Es... El mejor, ¿no? 137 Igual traje más Por las dudas Traje elemento también Intento colar otra, si no? Dale ¿No? Ah, las cosas son No No Tengo acá Éhm ¿No? Cambiar y ignorar seguido ¿Este? Cambiar y ignorar seguido ¿Quién más? ¿Quién más? Uh, despegándole Voy a dejar que se desgaste el rifle ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No te deja disparar? Empezamos con las bugueadas, tío ¿No te deja disparar? No sé por qué No, porque si vas a disparar estás medio metido dentro de la piedra Si disparas dentro de la piedra no te deja disparar Joder, tío, pero si es que está disparando y ahora de repente no me deja Si desequipar, equipararnos Uh, te voy a dejar Uh, desaparece el cuerpo Si Uh, le está tomando la cabeza No, ahora, ahora que se muera Intento colar a otra, eh Le hago a ver si le pones el culo No, no, no Ahí, 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 27 27, 27 Ahí me gusta, vale No sirve Estoy tanqueando el culo, ¿no? Ah, sí, estoy pegando en el camparazo Estoy, un poco el arroja No sale muy bien No se tight con tanqueo no, no, no No, eso tampoco salió muy bien Ella está casi muerta esta No Va, hay bunker A ver Tengo Tengo, perfecto Ahí está Pero es medio Tienes que subir No mucho, subir Y andas, ahí te está haciendo daño Tienes que caminar un poquito más arriba Ahí te está haciendo daño Mi puta vida ¿Por qué está ahí? Ahí te está haciendo daño Joder Sí, sí, tienes que Ah, ahora te pega, no me he pegado A ver, intento yo Uy, casi te cae Oh, mierda, 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 mierda Lach No Lach, vale Rompí ahí un cost Joder Uy, me mataron a mí Ah, no había metano Voy a buscar entonces Estoy rompiendo el bunker Ok ¿Estás en la tortuga? Sí Lach Hay una tortuga tanqueando, me mató a mi Bueno, ahí si le puede dar órdenes, mejor Es que al estar Espera un momento, bueno Luke, coja esto vía ¿Qué? Que estoy yo pillando unas cosillas aquí ¿Estás ahí? Sí, dame un chico No, entonces voy a buscar mi target Pero espera, pilla ya el get body Dale ya Me gusta bastante neta Son caer a las armaduras No, ya no, por favor No, ya no, por favor Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no! No, ya no, ya no... Falta ya no, ya no... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Vale, yo ahora mismo estoy tajeando dos torretas, bunker, sin que me peguen y sin que nada ¿Pero tech o tech? Tech, tech Ah, tech, la heavy si tiene un aimbot Sí, sí, pero bueno, las heavies al final es más fácil colar el estego Yo no me muevo de aquí donde estoy, eh, bunker Bunker, una tanqueada, eh Las dos Vamos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!